Yo, de parte mía, simplemente darle la bienvenida. Hace poquito que se fue, así que le damos la bienvenida a Fabián. Creo que se ha hecho un acto de justicia en este caso. Así que estuvimos charlando recién con él y la cuestión es que, como le decía recién, que lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando como siempre y más que antes todavía. Creo que tanto a él como a mí, esta decisión que se ha tomado el Ministerio, asuntos internos y demás, nos genera mucha responsabilidad. Yo lo que hice fue un poco escuchar a la gente, porque en realidad cuando pasó lo del comisario Gallo, realmente yo recibí un montón de llamados y muchísima gente que me pedían por que hiciera gestiones para que lo reincorporara la fuerza en primer lugar y que lo destinara nuevamente a San Pedro. Así que, como ustedes saben, tuve una entrevista con Cristian Ritondo, con el Ministro. Le conté algunas cosas que por ahí él no conocía. Y bueno, creo que después el comisario Gallo fue, también lo citaron obviamente, presentó sus argumentos y en definitiva se dio este regreso nuevamente a San Pedro. ¿Usted cree que obedece a estas gestiones que usted hizo, a esta intervención que tuvo desde el punto de vista político en el Ministerio, el hecho de que Ritondo y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires haya revisto la situación del comisario Gallo? No sé si es por eso. Yo creo que seguramente han escuchado también ellos los medios, hicieron eco a esta situación. Lo que yo he recabado entre hoy y ayer con Agüero, con Juan Carlos Agüero, con Eduardo Rodríguez, que no es muy común que suceda este tipo de cosas, que saquen un comisario y lo restituyan nuevamente. Evidentemente, creo que está bueno que también desde el Ministerio se reconozcan por ahí que en algunas cosas se han equivocado. Todos somos seres humanos y nos podemos equivocar, yo también. Pero bueno, lo importante ya está Borrón y Cuenta Nueve, hay que seguir trabajando. De ninguna manera yo me quiero meter en la institución provincial y en sus decisiones, pero cuando tenemos un buen comisario tenemos que saber defenderlo también. Y también en algún momento si tenemos que hacerle un reproche, se lo vamos a hacer, naturalmente, porque para eso la gente nos ha elegido acá. Ustedes saben perfectamente bien que cuando pasa un hecho de inseguridad, al primero que le reclaman es al Intendente. Así que, obviamente, pedirle al comisario Gallo que siga trabajando como siempre o más que siempre. A partir del momento de desafectación me sentí muy apoyado, tanto por la ciudadanía, por el señor Intendente, miembro de la municipalidad. Y bueno, una vez que yo fui a declarar el asunto interno, aporté todos los datos, todas las pruebas de cómo venía la mano, y bueno, y ahí después de eso resolvieron mi situación. ¿La situación implica que usted regresa con el cargo que tenía, con el puesto que tenía, con el mismo grado que tenía, como si no hubiese pasado nada? ¿Cómo funciona? ¿O sigue el sumario y, por tanto, usted ha restituido el cargo? No, me levantaron a su ejecución de servicio, me restituyeron el cargo, y las actuaciones siguen todavía hasta una resolución final, que pueda terminar en una sanción o sobreseguido, no una medida expulsativa. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.